Hola, Bonnie Munguia otra vez. Regresé hoy para hablar de dos documentos que no todos los estudiantes necesitan, pero algunos sí, así que quiero explicarles. Entonces, cuando ustedes van a subir su verificación de residencia, si la cuenta de utilidad no tiene el nombre de su papá con la dirección o su mamá, a lo mejor ustedes viven, por ejemplo, con su abuela y ustedes han vivido con su abuela todos los años y están muy felices y todo está muy bien y se cuidan a todos, pero a lo mejor las cuentas de la casa están en el nombre de su abuela. Entonces, ustedes van a llenar el documento que se dice co-residencia. Esto significa que están viviendo juntos con su abuela y ella tiene las cuentas en su nombre. Entonces, van a llenar esto. Hay un espacio donde puedes subirlo en el portal de padres en ARIES y van a subir esto y también van a subir la factura con el nombre de su abuela o su tío o tía, quien sea, y esto está muy bien. Otro documento que muchos llenan todos los años es la declaración de autorización de tutor. A lo mejor el hijo o el estudiante está viviendo con su abuelo o tío o tías y no tienen guardancia oficial, pero siempre han vivido con ellos o viven con ellos. Entonces, ustedes llenarían esta forma y la información y las instrucciones están en el segundo página de esto y el enlace estará en las instrucciones de registración. Muchos de ustedes ya llenan estos todos los años. No hay ningún problema y van a poder subirlo por hacer escaneo, scan o también sacar foto y subirla en la imagen de esta forma. Esperamos que esta información les ayudó. La semana que entra, si necesita ayuda, por favor nos avise y estamos a su servicio para ayudarles.